Estamos súper contentas de estar aquí con ustedes hoy. Queen es una de nuestras bandas favoritas y que nos ha inspirado bastante a hacer lo que hacemos hoy en día. Entonces estamos muy felices de ser parte de este festival y de este tributo a Queen. Gracias. Esta siguiente canción se llama Suminated. Suscríbete al canal. 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 Suscríbete al canal.